¡Cooki! ¡Cooki! Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio Cinco lobitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco lobitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas ¡Ey! ¡Ey! Y las estrellas, y las estrellas ¡Ey! 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 Como yo, mi luna ¡Ey! 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 Como la luna, como la luna! ¡Ey! 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 El nombre de Cupi que seis letras tiene La C, la U, la Q, la U, la I, la N Cupi El cocherito Leré me dijo anoche Leré Que si quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran saleré Leré No quiero coche Leré Que me mareo Leré Niña bonita Leré Si te mareas Leré Irás solita Leré Hasta tu aldea Leré No quiero coche Leré No quiero coche Leré